Como cada año vamos a poner un grupo de toros que veíamos recién hay imágenes donde hay 80 toros, cerca de 80 toros, creo que precisamente hay 78 hechos loteados, y también otras 70 hembras, todas con un buen nivel genético, hijos de los padres del momento como expertos, y en las vaquillonas usamos champaqui, chirubichá, que son animales con cierta facilidad de parto, donde le ponemos mucha atención a eso a la hora de diseminar nuestras vaquillonas, para tener esa tranquilidad a la hora de los partos. ¡Gracias! ¡Gracias!